Hola a todos como están? Espero que muy muy bien. Esto es plantas contra zombies 2 y a continuación nos encontramos en la sección del rompejarrones infinito oleada 8. Veamos como nos va a continuación. Planta, planta, zombie, zombie. Vamos a poner este. Con eso es mas que suficiente para destruirlo vamos a poner este. Para que le alcance a pegar al jefe. Le ponemos ahi. Lo importante es el jefe. No se nos vaya a escapar. Recuerden dejar al jefe hasta el final. Ya que lo que nos sobran de plantas de las otras filas se las ponemos al jefe. Y logramos destruirlo facilmente. Bueno ya estuvimos ese zombie. Bien otro zombie. No nos va a causar mucho problema. Ya que acabamos de destruir uno igual. Entonces no habrá problemas. Vamos a empezar a abrir otro jarrón de abajo. No pasa nada. Planta, planta, zombie. Híjole. Aquí se pone complicado porque necesitamos muchos zombies. Ya que nos dieron un exceso de plantas. Tenemos que ponerlas rápido. Para que no haya merma. Solamente pedimos una planta. Pero no importa. Tuvimos bastantes o más antes. Ya nos salió la planta de la cubeta. Ya nos salió la planta de la cubeta. Sabes que tenemos mucho cuidado con nuestra planta. Vamos a poner aquí. Esta acá y esta. Vamos a tener preparada. Por si te destruyen la patata y la ponemos ahí. No creo que la destruyen. No tenemos otro lugar. La vamos a poner aquí. Necesaria pero no hay otro mejor lugar. Salió otra cubeta. Ahora sí. Nuestra planta nos ayudamos. Y además nos sirve esa planta para el jefe. Además le recomiendo cuidado con las cubetas porque son las plantas que más resisten. Puro zombies. Puro zombies. Puro zombies. Me acelere y abrí todas de golpe porque quería ver una planta. Ahora que va a salir el jefe. Está muy cerca de la entrada. Y no hay muchas plantas para detenerlo. No hice una muy buena jugada. Vamos a tener que usar en esta ocasión un potenciador. No habrá de otra. Antes que le disparen. Se le ve. Y lo usamos. Acaba de caer el jefe de la oleada 8 gracias al potenciador. Espero que mis errores les sirvan a ustedes para que no los cometen. Bueno ya vieron como pasar la oleada 8. Sigue la oleada 9 que la podrán ver en otro video. Bueno esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Bye. Bye.